Mi negro lindo y yo terminamos un ensayo Cuando se nos ocurrió tomarnos unos tragos Caminamos por Barranco y luego decidimos irnos para allá El círculo va Pero mi Juan Pablo esperaba Alguna fruta señal de nuestro brother Cristo Cruz, un gran tío, bailarín, elocuente tipo Pero se tarda, ese es Diego Diego, 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 no te tardes Diego, 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 te esperamos Diego, Diego, llámame, llámalo, llámala Ajá, ajá Diego, 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 no te tardes Diego, 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 te esperamos Diego, Diego, llámame, llámalo, llámala Ajá, ajá Minuto tras minuto, que impaciencia No contesta, no aparece, no da señales Recuerdo que era un martes Y como no venía Salud mi brother Tu vas y chelita Diego, 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 no te tardes Diego, 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 te esperamos Diego, Diego, llámame, llámalo, llámala Ajá, ajá, ajá Diego, 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 no te tardes Diego, 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 te esperamos Diego, Diego, llámame, llámalo, llámala Ajá, ajá Ay, Diego, no te tardes Contesta el celular I'm a spy, I'm a spy I'm a spy, I'm a spy I'm a spy I'm a spy I'm a spy De repente nos olvidamos De la tan larga espera Comencemos a consumir Más cubas y chelitas Entramos ya en el dance Y conocimos gente nueva Hasta que de repente Llego Diego Diego, 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 no te tardes Diego, 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 te esperamos Diego, Diego, llámame, llámalo, llámala Ajá, ajá Diego, 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 no te tardes Diego, 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 te esperamos Diego, Diego, llámame, llámalo, llámala Ajá, ajá Mira cómo va, our Latinxin Escúchalo, our Latinxin Gozalo, our Latinxin Wop, wop, our Latinxin Mira cómo va, our Latinxin Escúchalo, our Latinxin Gozalo, our Latinxin Wop, wop, our Latinxin Wop, wop, our Latinxin Wop, wop, piriru, wop, wop, wop Pipiriru, wop, 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 wop Bye, papi, no seré ¡Suscríbete al canal!